Y estoy aquí con mi compañero Juan Pablo para un poco acompañar los distintos procesos que Caritas Española y Caritas El Salvador tienen en el marco de lo que nosotros llamamos la cooperación fraterna. Estamos trabajando con los distintos equipos desde el día lunes en distintos proyectos que estamos apoyando y también valorando nuevas iniciativas que podemos acompañar. La relación de Caritas Española y Caritas El Salvador viene de bastante antiguo, desde mediados de los 90 con distintos momentos y actualmente estamos apoyando en específico un proyecto de fortalecimiento de capacidades en el ámbito del derecho a la alimentación en tres diócesis, Zacatecoluca, Santiago de María y San Vicente. Y bueno, pues a través de ese proyecto estamos viendo también otras cuestiones, otros retos a los que se enfrenta el país que a Caritas Española preocupan especialmente. Bueno, uno de los puntos que para nosotros es muy importante es hablar de la dimensión universal de la caridad. Y en ese sentido entendemos que hay que estar con los últimos y no atendidos de todas partes del mundo porque no importa de dónde seamos y en ese sentido es en el que se enmarca la cooperación fraterna de Caritas Española. Luego siempre intentamos unirnos a la estrategia que tiene la Caritas local en el país. Entonces en este caso para nosotros el plan estratégico de Caritas en Salvador es un referente y es un poco la guía en la que intentamos ver nuestras prioridades, las prioridades que la Caritas está llevando a cabo en el país y ver en qué puntos se unen. Y ahí pues hay temas que nos parecen especialmente importantes. Todo el tema del cuidado de la creación y la gestión de riesgos, muy vinculada también al derecho a la alimentación de esas personas que viven en zonas especialmente vulnerables al cambio climático. El tema de la construcción de paz y la prevención de la violencia es un tema que siempre nos preocupa en este país y que estamos viendo que está afectando mucho también a la vida de miles de personas que no están directamente vinculadas con esta problemática. Y bueno, esos son un poco los temas principales. Claro, nosotros trabajamos mucho con nuestras comunidades de base en esa idea que hablábamos de la dimensión universal de la caridad, en romper las fronteras y crear lazos entre hermanos, entendiendo al final que vivimos en un mundo global en el que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos a tener oportunidades en la vida. Y trabajamos mucho con nuestras caritas diocesanas y parroquiales esta idea de la dimensión universal de la caridad para acercar comunidades de base, parroquias y ver esa misión de la caridad y de los últimos y no atendidos más allá de las necesidades cercanas que obviamente todos tenemos en nuestro barrio, en nuestras familias, en nuestras ciudades. Pero intentar no establecer prioridades por cercanía, sino estar allá donde están los últimos y no atendidos. Claro, ahí es muy importante la labor que hacen miles de voluntarios de Caritas Española. Nosotros siempre decimos que es nuestro mayor capital, hay más de 80.000 voluntarios en todo el país que están trabajando en el territorio, en las comunidades de base, con las parroquias y ellos son al fin y al cabo la voz de las personas que estamos trabajando y que nos permiten crear ese vínculo con el territorio. Entonces trabajamos mucho la sensibilización, la incidencia, la educación para el desarrollo y yo creo que ahora el Papa nos lo está poniendo más fácil todavía porque nos ha dado unos mandatos muy claros en este sentido de cuál debe ser nuestro objetivo como Iglesia, esa Iglesia en salida y esas palabras del Papa nos ayudan a seguir trabajando en esa dimensión universal de la caridad. Claro, esa es también un poco nuestra responsabilidad, de intentar recoger toda la riqueza que encontramos aquí, de escuchar mucho, de venir con los ojos bien abiertos para llevar allá todo el trabajo que se está haciendo aquí y demostrar que efectivamente merece la pena. Los procesos son complejos, los temas a los que estamos intentando hacer frente son temas muy complejos que necesitan además de mucho tiempo para solucionarse pero sí que vemos cuando venimos aquí y constatamos por un lado que esos granitos que vamos poniendo van surgiendo efecto y luego también ese gran compromiso de las comunidades y de la gente que participa en los proyectos, entonces intentamos trasladar esa cercanía que encontramos siempre que salimos a terreno, esa cercanía de las familias, esa cercanía, esa actitud de lucha de tantas familias que no se rinden y que están día a día trabajando por un futuro mejor.